Un sujeto de 46 años, hace más de un año, abusaba sexualmente a su hija de 14 años. El sujeto de 46 años abusaba sexualmente de su propia hija de 14 años, realizando toques impúdicos de manera reiterativa. El autor tras la denuncia fue aprendido y demitido ante la Fiscalía. El hecho ocurrió en el seno de una familia numerosa de escasos recursos con ocho hijos. La FELCB logró la detención en su domicilio, Comunidad de Andrada. Formaliza denuncia en la FELCB de la Epinorte por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 14 años, en contra de su padre de 46 años, hecho ocurrido en el sector de Andrada de la zona norte. Inmediatamente ante esta denuncia, personal de la FELCB se constituye a la zona y logra prender al padre de la menor en el sector. Según versión de la Defensoría, indica que el padre realizaba toques impúdicos desde sus 11 años y que la menor, por temor al castigo, nunca denunció. La FELCB y la Defensoría colectan todas las evidencias en los hijos menores del presunto autor acusado de abuso sexual. Someterán a los menores a valoraciones psicológicas para verificar si es la única víctima.